¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Pues contento no contentísimo Después de la racha de dos derrotas que llevábamos Después del parón se ha trabajado bastante en navidades Yo creo que se ha trabajado muy bien para que llegáramos al partido En estas condiciones y desde el principio ha salido todo bien No todo lo bien que quisiéramos Porque en ataque no hemos estado acertados Pero hemos trajado atrás bastante duro Ellos no han notado nada fácil Y a partir de ahí hemos conseguido una victoria ¿Habéis notado algún cambio con la llegada de muchos compañeros? Hombre, Montañana es un jugador que nos basa mucho juego interior Antes teníamos pibos grandes Pero que no jugaba mucho dentro del aro Cerca del aro o en el poste bajo Que creara desde el poste bajo Y yo creo que con la llegada de Montañana Nos van a dar puntos sobre todo exteriores Porque se van a cerrar bastante con él Y de eso lo tenemos que aprovechar los exteriores Incluso yo cuando esté jugando de cuatro ¿Y de cara al próximo rival, cómo os veis? ¿El próximo rival? Pues totalmente distinto a Palma Porque es un equipo que juega muy dinámico Juega con muchos ritmos Y lo que tenemos que hacer es marcar nosotros el nuestro Que ellos no consigan sentirse a gusto Y a partir de, ya te digo, de la defensa Que es lo que hoy nos ha dado la victoria Pues a partir de ahí es donde tenemos que fomentar la siguiente ¿Qué es la sensación de que te has convertido en un jugador imprescindible? Una puntilla Hombre, tanto como imprescindible no Pero un poco más importante sí que me siento Ahora, alternando la posición de tres y de cuatro Yo creo que ahora los equipos rivales van a tener que emplear un poco más la táctica Con este tipo de juegos Y sobre todo tenemos que aprovecharnos No yo, porque conmigo se están bastante más atentos Lo tenemos que aprovechar, sobre todo Montañana, jugando por dentro Y los aleros creando bastante espacio ¿Qué cambiarías de la primera vuelta del equipo? ¿Qué decir, aparte de las derrotas? Hombre, aparte de las derrotas cambiaría un poco Yo creo que nos ha faltado En algunos partidos nos ha faltado actitud Y el querer salir con más ganas hacia los partidos Sobre todo fuera de casa hemos salido un poco apáticos Y yo creo que en esta liga Si sales en cualquier cancha Ya sea en casa, tanto fuera Si sales a verlas venir Y a ver cómo llega el partido Yo creo que en esta liga te puede ganar cualquiera Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes Desde el minuto uno Como hemos salido hoy Y así es como se van a llegar las victorias Perfecto, muchas gracias Gracias por ver el video